...documentar todo lo que hay alrededor, pues sí, de mí, y es un discurso de odio constante, 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 y por eso es que decidimos entrarle de lleno, porque hay casos donde se ha metido a la vida de nuestros hijos, que es la gran mayoría donde lo trastoca, donde ha se metido con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, ponen en duda, bueno, hasta la paternidad de nuestros infantes, entonces creo que eso es lo que tenemos que cuidar, y por eso...